El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, se estrella avión en Taiwán. Hay más de 50 muertos. Un avión de la aerolínea Transasia Airways se estrelló durante el aterrizaje en Taiwán, causando la muerte de más de 50 personas, mientras el país era azotado por un tifón. Lo informó la agencia noticiosa central de Taiwán. La administración de la aviación civil dijo que el vuelo operado por la aerolínea taiwanesa Transasia Airways llevaba 54 pasajeros y cuatro tripulantes. El avión aparentemente intentaba un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Magong, en las islas Penju, ahí en Taiwán. El tifón Matmo azotó Taiwán, provocando intensas lluvias y fuertes vientos y causando el cierre de los mercados financieros y los colegios. Parte de la tragedia, tragedia mayúscula, otra vez en la aviación civil. Anus horribilis para toda la aviación civil. Bien, me voy hasta Ucrania. Derriban otros dos aviones los rebeldes prorrusos. Esta vez militares. Rebeldes prorrusos derribaron dos aviones de combate ucranianos en el este del país. Este miércoles, según informó el Ministerio de la Defensa, las casas Suyoy 25 fueron derribados a las 13.30 horas locales en una zona llamada Sabur Moglia. Esto está a unos 30 kilómetros al sur del sitio de los restos del avión de pasajeros de Malaysia Airlines. El vocero del Ministerio, me refiero a Oleksiy Dimitrovsky, ha dicho que los aviones llevaban un par de tripulantes cada uno, por lo que desde luego estamos hablando de otra tragedia más en materia de evasión allá en Ucrania. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Quién derribó el avión de Malaysia Airlines? Pues los rebeldes prorrusos, pues ¿quién más? ¿Y habrá justicia o no habrá justicia? Alguien tiene que pagar las consecuencias de este error, ¿no le parece? En fin, mientras ello sucede, déjeme irme a Oriente Medio. Bueno, déjeme darle el parte de guerra de lo que sucede allá en Gaza. Atención, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nabi Pillai, ha pedido una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y ha denunciado los ataques indiscriminados del movimiento islamista Hamas contra zonas civiles. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, ha llegado a Israel para encontrarse con el secretario general de Naciones Unidas y pues buscar alcanzar un alto al fuego entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamas que controla la franja de Gaza. Insisto, muy importante, esto no es la autoridad nacional palestina ni tampoco se puede hablar de los palestinos en general. Kerry se reunía también con el presidente, más bien se reúne con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah, ahí en Cisqordane, y con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Tel Aviv. Esto, pues los esfuerzos diplomáticos en la zona de Gaza. Cruzo el charco, el océano atlántico y llego hasta Venezuela. Venezuela, inicia juicio a Leopoldo Gómez, el opositor. Tras más de cinco meses de detención únicamente sin juicio alguno, cosa que a lo mejor es muy normal por ahí, el líder opositor venezolano Leopoldo López encara este miércoles el comienzo de un juicio por supuestamente promover hechos violentos para desestabilizar al gobierno que podría carrearle una larga condena. Según, fíjense, digo, fíjense nada más, según el recuento de AP, es decir, de Associated Press, en 15 meses de gobierno de Maduro, 15 meses ha denunciado el mismo gobierno de Maduro más de una docena de conspiraciones o de supuestos complots. O sea, casi, casi una por cada mes de gobierno. ¿Usted le cree? Yo tampoco. Déjeme hacer una pregunta. ¿Ha notado que Lady Gaga ha subido unos kilitos? Aquí le dejo las imágenes. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o personalmente en arroba si lo di. Y manténgase informado a través de blureport.com.mx Y con ello, amplía tu mundo. El mundo desde México.